Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido a Willleaf, yo a tiempo sin verte y ya te echaba de menos. Literalmente llevo casi un año sin subir vídeo al canal y la verdad es que ha sido un año de muchos, muchos cambios. La verdad es que me hacía falta esto, necesitaba tomarme un tiempo de hacer vídeos en YouTube, de redes sociales, incluso alejarme un poquito del mundo de la divulgación. Necesitaba coger oxígeno de alguna manera, descontaminar un poco, pues bueno, ciertas cosas relacionadas con el trabajo y con mi perfil como divulgador. Tenía la sensación de que estaba un poco encorchetado a la hora de elaborar contenido, a la hora de tener ideas y creo que este año me ha permitido coger un poco de, bueno, pues lo que digo, de oxígeno, de tener nuevas ideas en la cabeza, tener más ilusión, querer hacer nuevos formatos de vídeo y básicamente después de tanto tiempo sin hacer vídeo para el canal quería hacer un vídeo introductorio como si fuera un antes y un después para contaros un poco qué ha sido de mi vida durante estos 11 meses. Bueno, la primera novedad y la más notable es que me he cambiado de casa y por lo tanto cambia el setup y no solamente ha cambiado lo que tengo detrás sino que también frente a mí, que eso no lo veis, ha cambiado toda la manera que voy a tener de grabar los vídeos, de editarlos, de tal manera que he establecido un sistema mucho más automatizado que me va a permitir, por una parte, ahorrar más tiempo para mi vida personal, que me viene también bien y por otro lado el hecho de haber establecido un sistema mucho más automatizado que como lo tenía antes para grabar, para editar, probablemente me permita hacer más vídeos que los que hacía antes, lo cual creo que vais a agradecer porque eso es más contenido. Aparte de este cambio, que para mí es uno de los más relevantes a nivel visual en el canal, he hecho otras muchas cosas que me han enriquecido mucho y quiero compartir con vosotros algunas de ellas. En primer lugar, este año me he dedicado a aprender cosas sobre plantas y he desarrollado un cariño por la botánica y por el cuidado de las plantas que no tenía antes. Este cariño me lo ha... bueno, me lo ha metido mi chica, que es una apasionada de las plantas, de hecho su frase es que nunca hay suficientes plantas, lo que discrepo. Y bueno, también es verdad que a mi madre le encantaban las plantas, tenía muy buena mano con ella y me gusta que se me haya metido este gusanito porque además me va a permitir traer más contenido para el canal que mucha gente me pedía que hiciera más vídeos sobre plantas, sobre botánica, pero era una cosa que no me gustaba tanto como otros temas que he tratado más habitualmente en el canal y probablemente a partir de ahora haya más vídeos sobre plantas. También me he especializado en el noble arte del compostaje, muy relacionado con la biología, con la ecología, con la microbiología, con la economía circular y que creo que también es una parte que me va a dar mucho contenido en cuanto a contaros qué es el compostaje, cómo funciona, qué técnicas vas a hacer, cómo lo he hecho yo en mi casa. Por otro lado, otro cambio que es para mí de los más importantes también a nivel profesional es que este año he estudiado el máster de formación del profesorado de ecuación secundaria, bachillerato y FP. En Latinoamérica esto no sé cómo funciona exactamente, pero básicamente es un título que te habilita para dar clases en educación secundaria, que creo que en México y no sé si en algún país más de Latinoamérica se llama la prepa. Llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo, ya sabéis que soy una persona a la que le gusta enseñar, le gusta transmitir el conocimiento que tiene y el que aprende nuevo y la verdad que es sido una oportunidad muy buena para complementar lo que ya conocía sobre divulgación científica y comunicación con ese aspecto pedagógico y didáctico que tiene este máster y creo que eso se va a reflejar también en la forma de hacer los vídeos en el canal y va a enriquecerlo. ¡Sube! ¡Ven! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué? Pues otro cambio de los más importantes que tenéis este año ha sido que hemos adoptado a esta pequeña bebé que es una preciosidad y nos ha dado la vida. Se llama Caloa y probablemente salga en muchos vídeos. La verdad que la gatita esta nos ha dado la vida porque es súper cariñosa y además he trabajado con ella en su aprendizaje, lo cual creo que me va a permitir hacer vídeos sobre comportamiento animal que me gustaría compartir con vosotros porque es algo que nunca había hecho con un gato y la verdad que es bastante chulo como aprende. En cuanto al canal voy a seguir haciendo vídeos como los que hacía antes, algunos vídeos más largos, vídeos relacionados con biología y leyendas, pero aparte también quiero hacer una sección del canal dedicada a vídeos relacionados con la educación en el ámbito de las ciencias naturales de la biología, básicamente relacionadas con el currículo educativo, lo cual haría que dejáramos a un lado la parte de la divulgación e hiciéramos unos vídeos un poco más curriculares, por así decirlo. Esto lo quiero hacer por un motivo muy claro y es que hay muchas personas de la comunidad que son profesores y profesoras y que me han escrito alguna vez diciendo que utilizaban mis vídeos para ponerlos en clase y bueno, lo que quiero aportar es darles más material que puedan utilizar en clase. Además para mí siempre ha sido un orgullo que haya profesores que utilicen los vídeos en sus clases, tanto en secundaria como en primaria, como en universidad, como en bachillerato, lo que sea. Pero sí que creo que hacer este tipo de vídeos educativos que podáis utilizar también en el aula más enfocados al currículo, con los contenidos concretos que se dan, puede ayudaros bastante en vuestra labor como docentes y aportar contenido a los alumnos para que puedan estudiar de una manera un poco más llevadera. Siempre he considerado que los canales de YouTube de divulgación científica son increíbles y son muy buenos complementos a la docencia, pero nunca pueden ser un sustituto y de hecho lo he defendido siempre a cape de espada y es más, está investigado Rubén Lijónica, hizo un vídeo en su canal porque publicó un artículo científico donde corroboraba efectivamente esto que os estoy comentando, lo cual os voy a dejar en la descripción para que lo veáis seguido de este vídeo. Y bueno, básicamente empieza una etapa nueva, creo que os va a gustar bastante el nuevo toque que va a tener el canal, los nuevos tipos de vídeo que quiero traer, de hecho el primer vídeo se va a subir mañana y es un vídeo sobre la saga de The Witcher, del brujo. Así que mañana os veo por el canal, espero que estéis bien, espero que no se os haya hecho muy largo, agradezco muchísimo el tiempo de espera y el ánimo que me habéis dado tanto por redes sociales como por YouTube. Y bueno, básicamente espero que os guste la nueva etapa, un saludito y a cuidarse. ¡Gracias!